El poder dar un curso aquí en Perú representa de alguna forma el poder mostrar la importancia que tiene la cogeneración desde el punto de vista de eficiencia energética y de competitividad para la industria peruana y también el generar esa inquietud que esperamos que las autoridades energéticas peruanas perciban para tratar de fomentar el desarrollo de esta tecnología que se ha desarrollado de forma tan grande en otras partes del mundo. La oportunidad que nos ha dado UTEC con este aprendizaje ha sido muy grande, me ha parecido también muy bien organizado, creo que con esto se lleva un 20 de la universidad, ha estado muy bien armado el curso en general. Pienso aplicarlo en mi próxima práctica profesional en AESA, una empresa de asesoría energética en Barcelona, España. Muy bueno y mucha actualización de lo que está pasando en el mundo con respecto a la tecnología. Muy buenos los impositores, muy buena gente que viene acá, mucha experiencia, mucho conocimiento. innovador, actual, muy dinámico, calidad y eficacia.